La pelota tiene Busto, Busto que viene jugando para Canovio, se abre Canovio por el sector izquierdo, engancha de la punta al medio, viene para Iscaragol, se frena, toca atrás, la pide Gargano, viene para Gargano, cambia por tribuna principal, comienza a jugar Peñarol, la pide Cepellini, aquí regalé para Cepellini, Cepellini para la Quintana, la Quintana que va, la Quintana se anima, la Quintana que engancha, se olvidó de la pelota, ya ha perdido la Quintana, y le hace la contra, y viene para Bonsiglio, mira la joyita de Nacional, paradito, lo espera Hernán Menos y le saca, y roba para Busto, ahora le ponen velocidad al partido, viene para el Vasco, el Vasco que va jugando para el Caragol, el Caragol para Cepellini, Cepellini que toca otra vez para el Vasco, el Vasco para la Quintana, al fondo, al medio, le da a Cepellini, el Vasco, vertice del área, la Quintana, la Quintana, penal, 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 penal para Peñarol, después de un flipa de Vilaria, rebotó para aquí, rebotó para allá, lo tocaron en la Quintana, al pedal y es para Peñarol, y aparentemente viéndolo desde acá, es penal, Le apoyaré después en lo que es la imagen televisiva con los compañeros Mirándolo desde acá, para mí es penal Leo Si estaba algo claro, lo vi lo que señalábamos, ¿no? Por la derecha, por la derecha tenía que asistir Peña Yor ¿Y por dónde empezó a asistir el equipo arruinegro después de los 18 minutos? Por la derecha, con la Quintana, con Aguirre Garay muy bien trepando Con y sin pelota, por el andan de libre derecho Y bueno, le quedó a la Quintana, gana el dueño individual Y para mí hay un toque con la rodilla Te quiero decir prácticamente que allí como que no queriendo Pero sí, hay un toque con la rodilla de Almeida sobre la rodilla Cuando iba adelantando la pelota a la Quintana y bueno, penal Pablo Cepelini acomoda la pelota a media hora de fútbol En la silla eléctrica el Chino Rollete Trata de ponerlo nervioso Le dice Leo Dan, anda al arco Vienen los compañeros a agregar al Chino Rollete Pablo Cepelini baja la cabeza La mirada solamente en la pelota Circunvala un silencio sepulcral en el campeonato del siglo Los bolsos diciendo, es esta Chino, es esta Chino, es esta Fabio le pide al encanto toda la hinchada de Peñarol Lo vas a sentir primero en la 88-1 antes que verlo por la televisión Allí abre el árbitro, no se adelanten Con quien habla, allí hablaba con Morichal Papabio, Cepelini, Rollete se mueve Salta se le ha chica al arco en este momento al hombre de Peñarol Le va a pegar Cepelini concentrado mirando la pelota Media hora de fútbol Papabio, Papabio ¡Gol! 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 ¡Pabio y ceppelini la metió abajo en la ratonera surra! voló bien el chino Rochelle pero la pelota se fue a hacer mismo caricia con el arco con la red, con las pibolas del arco de la Cataldi gana Peñarol no sé si es justo, pero anda a decirle a esos locos de la Cataldi que es injusto gana Peñarol 1-0 Pablo Teferil dicen que Peñarol bien tiraba gol pero además si el arquero rival vuela contra ese palo y todavía no la logra sacar es porque le pegaste bárbaro así le pegó Cepelini que no se puso nervioso abajo, contra el palo Peñarol está ganando por un tanto contra cero en este partido donde no tenía más la pelota pero sí, el equipo carbonero había tenido las más claras la verdad, seis pasos de carrera llega bien Cepelini, abre el pie derecho y la pelota da en la cara interna adentro del arco del chino Roget pero sobre todo bien ahí contra esa parte lateral un penal bien ejecutado por la potencia y precisión que le pegó Cepelini voló bien Roget un arquero que tiene un GPS para ir sobre donde va la pelota pero no llegó gana Peñarol 1-0 que teniendo menos la pelota había tenido la más clara llegada al arco Fútbol 88.1 FM Punta del Este Film y la publicación tienen algunas más clara que el equipo de esta estaba en la planificación y la parte de esta y la parte del desigualdense la parte de esta y la parte de